Hola, buenos días a todos. Saludos desde acá, su parroquia, Sagrado Corazón. Les estoy invitando a que participen en algunas actividades de Semana Santa. Hoy y mañana, martes y miércoles, hay misa en español a las 7 de la noche y también mañana, de 6 y media a 8, es decir, antes y durante la misa, va a haber confesiones. Estas dos noches nos enfocamos en la persona de Jesús, cómo va enfocándose en vivir su pasión preparándose para lo que es, lo que va a experimentar en la última cena, en su muerte. Es una oportunidad para reunirnos con Él y en las lecturas y en la predica vamos a escuchar cómo la gente se va oponiendo a Él, incluso los más cercanos. Nos unamos con Cristo Jesús estos días. Hasta luego.